Comisión de Acusación pide a CNE expediente de investigación contra Petro. El ente afirma que la indagación exclusiva del Presidente de la República corresponde al Congreso. La Comisión de Investigación y Acusación solicita formalmente al Consejo Nacional Electoral CNE que remita las investigaciones en cursos relacionados con la financiación de la campaña del Presidente de la República. El ente afirma que la investigación exclusiva del Presidente de la República corresponde al Congreso, ya que este es su juez natural según el cuero constitucional establecido en el artículo 178 de la Constitución. Por lo tanto, simultáneamente a las investigaciones del CNE sobre otros involucrados, la Comisión en el Congreso está llevando a cabo una investigación integral sobre los gastos y la financiación de la campaña del Presidente, considerando tanto los límites establecidos como las fuentes de financiación. La Presidencia en la Comisión se encargará de procesar la solicitud y asignar los cargos que sean enviados por la autoridad electoral mencionada. Además, se solicitará el testimonio de Laura Saravia Torres y Armando Benedetti Villanera. También se llevarán a cabo los testimonios que se hayan propuesto y se incluirán otras pruebas documentales consideradas relevantes y útiles para la investigación.